Hola amigos, buenos días. Está claro que el estrés y la vida acelerada que todos llevamos nos hace que cuando llegamos a casa no tengamos prácticamente ganas de meternos en la cocina a hacer casi nada. Y buscamos en la despensa pues algo que podamos comer rápido, que no haya que marearse mucho la cabeza y que además te puedas comer tumbado en el sofá. Eso ya es la de Dios. Y es entonces cuando nos acordamos de que fuimos hace poco al súper y compramos el famoso sobre de fideos ramen y decimos, madre mía, esto cinco minutos, caliento el agua, le he hecho esto y tengo aquí una sopa que como o ceno como Dios. Y no piensas muchas veces que estas sopas, como te voy a demostrar en este vídeo, son altamente peligrosas para nuestra salud, especialmente en el caso de las mujeres. Pues no me enrollo más y aquí te cuento por qué. Hace tres años el doctor Braden Kuhn del Hospital General de Massachusetts estaba investigando o trabajando sobre el tránsito de diferentes alimentos a través del tubo digestivo. Para ello utilizaba un sistema que se está poniendo o que ya está completamente de moda, que son estas microcámaras que van camufladas como si fuera una pastilla. Se le da al paciente la cápsula, el paciente la ingiere y el doctor desde fuera en un monitor va viendo la evolución de la píldora por todo el organismo. Y esto es muy bueno para el diagnóstico de muchas enfermedades. Lo que a este hombre se le ocurrió fue medir cuánto tiempo estaban determinados alimentos en el interior del estómago. Y gracias a esta cámara que introducían los pacientes, veía que las sopas en concreto de fideo ramen, el fideo en el estómago, no os lo perdáis, con toda la cantidad de ácido clorhídrico que tiene el estómago humano, estaban prácticamente intactos al cabo de dos horas de haber sido ingeridos. Esto ya de entrada provoca una alteración. Una alteración porque haces que en exceso el aparato digestivo tenga que trabajar más. Y esto a la larga no es positivo. El que estén durante un periodo de tiempo más prolongado estos fideos ramen en el estómago favorece a que los aditivos que se le ponen a estos fideos para que se conserven mejor y duren más tiempo en despensa, pues que les demos más tiempo a que sean absorbidos. Y esto es tremendamente peligroso porque a estos fideos se les añaden en concreto dos aditivos que tienen un alto perfil carcerígeno. Me estoy refiriendo al BHA y al TBHQ. En concreto, recientes estudios que os adjunto aquí en la descripción del vídeo han demostrado que en concreto el TBHQ tiene muchísimos efectos secundarios. Por ejemplo, incrementa las tasas de tumores en ratas. No tenemos todavía estudios en humanos, pero en ratas sabemos que este producto incrementa mucho la aparición de nuevos tipos de cáncer. La NLM, que os adjunto también aquí un estudio, ha demostrado por su parte que este aditivo provoca trastornos en la visión de las personas a medio plazo, agrandamiento del hígado y sintomatología de tipo neurotóxico, es decir, que se comporta como una toxina nerviosa, pudiendo incluso, como se ha visto también en ratas de laboratorio, llegar a ocasionar ciertos tipos de convulsiones. Por otra parte, según el Journal of Nutrition, se ha visto que las mujeres que consumen este tipo de sopas tienen muchísima más incidencia de la aparición del síndrome metabólico. El síndrome metabólico es un conjunto de enfermedades que suelen aparecer juntas. Riesgo cardiovascular, diabetes, subida de depresión arterial y sobre todo, y algo que lógicamente preocupa a todas las mujeres, acúmulo de mucha grasa a nivel de la pared abdominal. Esto es debido a que en el proceso de fabricación de estas sopas de fideos ramen, las grasas naturales que deberían estar en toda sopa se degradan y ya no son la grasa que originalmente estaban cuando se hizo la sopa, sino que son un tipo de grasa diferente, degradada, cuando lo que sale ya es un bloque de fideos secos. Eso ya es otra cosa. La grasa que había al principio no tiene nada que ver con la grasa que encontramos en el sobre. Pero aparte, y por si fuera poco, la gran mayoría de estas sopas ramen tienen un nivel de grasas y un nivel de carbohidratos muy elevado. Estamos hablando de unos 7 gramos de grasa de media por sobre y unos 27 gramos de hidratos de carbono, es decir, un auténtico disparate. Pero además, que es que no paro, ya lo sé, es decir, cállate, lo siento, pero es que tengo que acabar. Las sopas ramen tienen un nivel muy elevado de GMS. ¿Y qué dirás? ¿Qué es el GMS? El glutamato monosódico, conocido como la droga de la obesidad. Se le llama droga de la obesidad porque en diferentes estudios se ha visto que las personas que consumen de forma continua el GMS se convierten en adictas. Y claro, ese producto se encuentra en alimentos como la sopa ramen. La persona no es consciente de que necesita sopa ramen. Es adicta muchas veces al GMS y consume y consume sopa. Y tiene muchas calorías, tiene muchos hidratos de carbono y nos aparece la diabetes y la obesidad y el acúmulo de grasa a nivel del abdomen, de la tripa. Y por último, otros efectos secundarios, porque ya los vamos a dejar como pequeños efectos secundarios, que ya de por sí serían graves, pero que simplemente os los voy a citar. Provocan de entrada hinchazón. La persona cuando toma sopa ramen de forma continuada se nota mucho más hinchada. Básicamente porque, como os he dicho al principio, la digestión de este tipo de sopas es muy lenta. Al organismo le cuesta mucho digerir esto. Otros efectos secundarios, también ligados a la presencia del GMS, son, como se ha demostrado, la prematura muerte de células nerviosas, náuseas y dolores de cabeza en personas que de forma rutinaria varias veces por semana toman este tipo de sopa. Pues nada, hasta aquí toda la información que tenía que daros sobre esta sopa ramen. Una sopa que, como ya habéis visto, hay que tomarla muy esporádicamente. No es nada bueno y es muy peligroso tomarla de forma rutinaria. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.